Hay gente que te hace pasar vergüenza como sea, los nenes. Los nenes dicen cosas que deberían callar, pero vos delante de los chicos haces un montón de cosas y te ven en la vida real, más real que cualquier otro. Y después esos nenes cuentan de cuando viene la visita. Ojo al piojo con los pibes. Un nene confundió el consolador de su mamá con una espada láser. ¿Cómo no cierran esas cosas con llave? Cerralo, flaco. Cerralo la valija. La inocencia de los nenes es lo más preciado que tienen. Y el video que trascendió hace un tiempo, un chico de 6 años jugando con un consolador violeta. ¿Lo vieron? A Star Wars. En las imágenes se lo ve utilizándolo como una espada láser. Y también como un revólver. Mamá se lo metió en la concha eso, por Dios. Claro, tal vez lo lavó. Sí, sí, bueno, lo lavás, pero te lo metiste en la pochola. Sin conocer lo que realmente tenía entre sus manos. Según los primeros indicios que trascendieron, el nene estaba jugando cuando descubrió el juguete sexual de su mamá. Y le pareció divertido usarlo para seguir entreteniéndose. Ay, un sherry era. Cuando la mujer se percató de lo que sucedía, lejos de escandalizarse, lo tomó con mucho humor. Decidió grabar con su celular a su hijo jugando con... Seguramente que no habrá faltado el que, por temor al ridículo, decía... Ay, qué madre, no lo lavaste, no lo... Qué feo que lo dejas a tu hijo jugar con un... Callate, terminada, querés. Descuido. Uno puede jugar con lo que quiera, chicos, por favor. Ojo con tenerle tanto miedo al ridículo que te quedes paralizado.